Cada día mi mente se llena de memorias, memorias que algún día olvidaré, por las cuales no puedo dejar de sentir euforia, las cuales algún día citaré. Esos bellos recuerdos que algún día sentí, esos malos recuerdos que algún día recordé. Recuperaré cada momento que tuve junto a ti, para poder vivir mi vida a la cual guardé. Ayúdame a seguir mi camino para olvidarte, para recuperar el tiempo que he gastado, y expresar todos mis sentimientos con arte, y después de un tiempo me he despertado. De ese sueño tan profundo llamado amor, el cual tú y yo nos quedamos aferrados, ese amor que tú y yo vivimos con dolor, un dolor que nos llevó hacia el otro lado. Un amor que nos quemaba como el fuego, un fuego abrazador como en el infierno, nos quemaba, suelaba como un riego, hasta que nos convirtió en algo eterno. Han pasado meses sin tener tu amor, me alegro ya que fue el que me destruyó, me llenó de pasión, pero también de dolor, y tú siempre el cobarde, el único que yo. Esos son los recuerdos que quiero olvidar, esos recuerdos que hacen arder mi corazón. Aquellos que piensas que pueden intimidar, son los únicos que ocupan un pequeño rincón, un rincón lleno de oscuridad y de puro dolor, que cada vez oscurece más mi gran corazón. Cada día pide a Dios que me llegue un protector, para que me devuelva mi emoción, mi razón. Recuerdos son aquellos que queremos olvidar, aquellos que nos vienen y aquellos que se van. Esos recuerdos que más queremos recordar, son los que más rápido nos cuestan dominar. Ayúdame a olvidar este sentimiento de dolor, ayúdame a gritar para poder volver a vivir, ayúdame a volver a encontrar mi emoción, y así yo, mi futuro, poder volver a escribir. Ayúdame a volver, 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 ayúdame Gracias por ver el video.